Para prevenir el estreñimiento como aliviarlo, lo ideal es ingerir una buena cantidad de fibra, tener una buena actividad física y consumir agua. Aquí a lo mejor cabe la pena mencionar que se debe evitar, si te consideras estreñida, evitar en la medida de lo posible el uso de laxantes que son irritativos o que lastiman el nervio colónico, por supuesto.